Estamos en el Hotel Pachá, es el día de Electro Babe, entonces Electro Babe, como estás en el mundo de la música, seguro que esto va a ser pan comido para ti. Enséñanos lo buena que eres como presentadora. Sí, es la primera vez que estás en el Hotel Pachá. ¿Qué esperas de hoy en el Hotel Pachá? Sí, es la primera vez. ¿Qué esperas de hoy en día? En realidad, esperas de ser muy bueno. ¿Y tú? Esperas de ser rap, y mirar las chicas, y verlas locas. Esperas de ser muy fresco. ¿Quién quiere decirnos más sobre este proyecto? Estoy emocionado por este proyecto. Estoy feliz de haber trabajado con Freddy y con su canción, sus beats. Yo, ¿qué has hecho? I can't wait until it comes out so I can show my friends, hip hop, check this shit out like you. Deliódico rio. I can't wait to show everyone, I'm gonna get all jealous and shit. Yo, what's up, this is Will.i.am for Ibiza, Ibiza TV, right? You got that shit ready? Boom, should have said that shit.